Buenas amigos de Youtube, aquí ahora con otra noticia más y esta vez es sobre los automóviles Bueno, para personas que les gustan los juegos de carreras, los juegos de carros y mucho más Y es Need for Speed Vale, te he dicho, bueno te voy a decir ahora mismo que se ha confirmado un nuevo Need for Speed para este año Pues, pues los criterios y todo eso con la Need for Speed Most Wanted Que fue el juego que más se ha vendido uno de los juegos en cuanto a la EA Los juegos que ha desarrollado de carros Y bueno, también hablando en general, en modo general de los juegos de carros Need for Speed Most Wanted tuvo un gran éxito Y bueno, pues este año Peter Moore, jefe de las operaciones de EA Usó unas declaraciones a la, bueno a la prensa, a las personas, a los, a la persona de la prensa El cual, dice que para este año 2013, no se sabe para qué fecha Pero se confirma que va a salir un nuevo Need for Speed Entonces, les voy a leer lo que él acaba de decir Que bueno, nos deja claro que va a salir un nuevo Need for Speed para este año 2013 Y bueno, pues también lo pueden leer, lo pueden leer conmigo si queréis Bueno, con Need for Speed Most Wanted nos encontramos otro éxito en taquillas Las ventas suben más de un 30% año tras año y superó a la industria de las carreras de otros títulos En este mercado los consumidores están concentrando sus opiniones No compran de juegos de coches, sino que buscan comprar el mejor Need for Speed Está de vuelta con su posición con un éxito de taquilla anual Pues ahí hay una parte, bueno la otra parte es la que le voy a poner a continuación que dice que Estamos haciendo este año un nuevo Need for Speed O sea, este año 2013 No tenemos mucho por hacer Estamos recibiendo una buena reacción de la gente que lo juega Y por lo que parece estamos yendo en una dirección correcta Manteniendo la dinámica y tratando de hacer cosas nuevas Bueno, lo que nos dice eso simplemente es que están desarrollando Coño, ¿por qué se lo han dado conmigo? Lo que nos dice es que simplemente nos están diciendo que van a desarrollar Coño, me voy a guiando yo Que van a desarrollar un nuevo Need for Speed Para este año Y bueno, señores, yo les digo a ustedes que se abrochen los cinturones Y se preparen para este juego que dicen que va a ser mejor que la Most Wanted Y bueno, aquí ya está la noticia de hoy Si quieren ver los dos últimos vídeos Y bueno, si quieren ver el vídeo que hice esta tarde Antes de hacer 3 horas Puedes darle click ahora mismo a la pantalla A la imagen que te subimos todo hace rato Y nada chicos, gracias por su tiempo Yo espero que te haya gustado esta noticia Si quieres ver el enlace para más información En la descripción Y si quieres noticias sobre algún juego Pídemelo en los comentarios Nos vemos y chao Pau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!